La violencia de géneros es el tipo de violencia física o psicológica ejercida por cuestión de sexo. Es la manifestación más brutal de la desigualdad hacia las mujeres. Generalmente, por simples razones cuantitativas y cualitativas, los estudios aluden únicamente a la violencia contra la mujer, que se ejerce por el hombre contra cualquier mujer, por el simple hecho de ser hombre. La violencia de género existe desde tiempos históricos en nuestra sociedad. Debemos entender que el género es una construcción social e histórica que ha determinado el deber ser de un hombre y el deber ser de una mujer dentro de determinada sociedad y dentro de determinada cultura. Este va cambiando, de acuerdo, van cambiando las épocas y los contextos en los que hablamos. Pero es el género el que nos construye como mujer o como hombre. Es decir, se le han atribuido ciertas características a los hombres, tales como la rudeza, la fortaleza, la capacidad de generar ingresos, por ejemplo. Y a la mujer se le han atribuido otras características, tales como la ternura, el cuidado, el servicio, incluso la maternidad como algo natural y algo que caracteriza a una mujer como tal. Estas distinciones entre un sexo y otro, estas actitudes que han sido atribuidas por la sociedad, como el rol que debes cumplir, seas hombre o seas mujer, van determinando ciertas desigualdades. Existen muchos mitos que habitualmente justifican y tratan de dar explicación a este tipo de violencia de género. Entre ellas encontramos las características personales del agresor, como trastornos mentales o adicciones, víctimas con masoquismo, manipuladoras, circunstancias externas como el estrés laboral, problemas económicos y bajo nivel sociocultural. Además, los celos que muchas veces terminan en crimen pasional y la incapacidad del agresor para controlar sus impulsos, entre otros casos. Siempre ha habido, digamos, un ejercicio de dominación del hombre frente a la mujer, lo cual era muy agresivo y era, digamos, discriminador al máximo. Lo que pasa es que como no se hacía lectura de esa situación, sino se veía como algo natural a las relaciones humanas, a las relaciones entre géneros, no había como una posición frente a eso. En la medida en que eso se genera en una discusión, en una propuesta diferente de cómo ser hombre y cómo ser mujer en la sociedad contemporánea, es que empieza a, primero, a visibilizarse el tema del maltrato o de la violencia contra la mujer y, segundo, a hacerse más efectivo, hacerse más directo, más claramente elegible dentro de la sociedad. El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos del lenguaje. Estos cambios deben partir de las personas adultas, con el objetivo de que se transmitan eficazmente a niños y niñas. Somos la Universidad de la Costa. Somos la Universidad de la Costa.